Hola, ¿qué tal amigos? Miren, en este momento nos encontramos con una visita ilustre aquí en Santander. Nada menos que el Juan Sebastián Elcano. Este barco, que es el barco gemelo a la Esmeralda de Chile, tienen exactamente las mismas medidas. Este barco fue construido en 1927. Hoy día miles de personas visitando este barco. Este es el barco emblemático de España, el barco escuela, exactamente igual que la Esmeralda, exactamente igual, las mismas medidas, ya 113 metros de largo. Sin duda que es toda una visita ilustre a cualquier lugar, a cualquier puerto de España que llegue este barco, el Sebastián Elcano. Bien.